Coloco ese estripe en mi mesa de trabajo. Quiero encontrar el centro de esta pieza cilindrica. Pongo el cilindro en la mesa de trabajo, y contra el estripe. Tengo este bloque, es más lento que la mitad del diámetro del cilindro. Si pongo el pincel aquí, muy cerca del centro del cilindro, y pongo el cilindro, con el cilindro siempre contra el estripe, dibujo ese círculo, y el centro de ese círculo es el centro del cilindro. Si pongo el pincel dentro de ese círculo, puedo dibujar pequeños círculos cada vez. Pero con este bloque, el pincel siempre está debajo del centro del cilindro, así que no puedo dibujar ningún círculo más pequeño que este. Pero con una pieza de cartón, o puedo romper esta pieza de papel dos veces, y con eso puedo levantar la parte del pincel. Tengo que poner la parte del pincel en el centro, y comprobar si tengo un buen punto. Eso no estaba exactamente en el centro, pero ese círculo es tan pequeño que puedo encontrar el centro del cilindro. Puedo dibujarlo con buena precisión. En realidad no necesito dibujar muchos círculos. Con dos pequeños círculos, ya puedo dibujar el centro. A veces, si tengo un buen objetivo, es suficiente con solo un círculo. Gracias por ver. Puedes encontrar todos mis buenos videos en mi canal en Youtube. Y si te gusta mis videos, gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video.